Que mencioné de que cuando algunos me decían, pero es que hacer una obra de caridad con mucho que lo hagas con los pobres, si no estás en gracia, no tiene mérito al cielo. Y es cierto, tiene mérito humano, pero mérito al cielo no tiene. Pero yo digo, ¿quién hijos de su jijurria que verdaderamente ame al Señor va a estar sacando la lista? A ver, estoy en gracia, pues ahorita sí voy a ayudarle al pobre porque está así me cuenta. O sea, es hasta ridículo. El católico enamorado del Señor hace actos de caridad y actos de amor, le vengan contando para el cielo o para el infierno, etc. El que ama no se mueve por una cuestión de que si lo voy a hacer porque no me quiero en el infierno o es que quiero amar más y hacer más obras de caridad porque me quiero en el cielo. Ama porque la paga del amor es el amor en sí mismo. La paga de amar a Cristo en el más pobre y en el más necesitado es haberlo amado en él. Ya independiente, al menos hablo de mi persona, a mí que me viene si me dan el cielo, si me contaron las obras de caridad, si no me contaron, si, o sea, por ejemplo, muchos me dicen, ¿por qué cuentas muchas de estas cuestiones? Ya perdiste el mérito, pues bienvenido que perdí el mérito, no me interesa el mérito, que yo lo que hago no es por ganarme el cielo. Ahora, además, no cuento todo, tonto sería, pero no porque decir, déjenme guardar unas obras de caridad aquí en silencio que nadie sepa porque estas sí quiero que me cuenten para el cielo. No, no la cuento porque dice el mismo San Francisco de Asís, maldito aquel que no tiene sus secretos con el Señor, que todo lo cuenta. Entonces, yo tengo varias cosas que he hecho en el secreto, pero las obras que hago y todo es una cuestión sobre todo de amonestación. Muchas veces aquellos que quieren relativizar esta cuestión de la caridad o de la doctrina social de la iglesia como si fuera una cuestión accidental cuando es esencial, lo hago a veces por eso. A veces lo hago por motivación, por diferentes razones, pero si al contarla ya perdiste tu premio para el cielo, pues qué bueno, porque ni remotamente lo hice para ganarme el cielo. Es más, a todos aquellos que se molestan por esto, yo le digo al Señor mejor, ¿sabes qué? De las obras buenas que sí me cuentan y los méritos que están ahí, porque lo sigo manteniendo en secreto, tampoco me des esos méritos. Dáselos a estos que están tan preocupados por tener méritos para ir hacia el cielo. Sí, o sea, aquellos que están preocupados por hacer la caridad para méritos para el cielo, pues alégrense de que las cosas que cuento, ya perdí el mérito. Yo felicísimo en perder ese mérito, porque no lo hice por eso. Y en las que sí tengo mérito, con mucho gusto les regalo esos méritos, así que le pido al Señor que se los dé a ustedes, listo. Hasta las cosas que sí están ocultas, que no he contado, que se los dé a ustedes, porque yo no hago esto por mérito. Ni de los seres humanos y ni del cielo. Entonces, en esta cuestión de la fe, tengan mucho cuidado en entrar en esta dinámica de las matemáticas, de que si te cuenta, de que si con esta sí sacas del infierno, digo del purgatorio, o si no, no creo que sea sano verdaderamente. Y atrás de esto puede haber, no mala intención, puede haber buena intención, pero puede haber esta cuestión de querer tener dominio y control hasta en las cosas de Dios. Ser incapaces de abandonarse al misterio. Por eso, tantos les dolió cuando propuse el Papa Francisco, los misterios silenciosos. ¿Por qué? Porque los 30 años de vida oculta en el Señor nos rompen la cabeza, porque no tenemos ni dónde agarrarnos. Más que te agarres de los documentales de Discovery Channel, que Jesús se fue con los budistas allá y de ahí aprendió a orar y todas las cosas que se inventan. ¿Por qué? Porque el ser humano, como que le duele no tener el dominio, el control, la claridad de todo. Por eso también atacan tanto al Papa Francisco, porque el Papa Francisco habla de que no quiere una iglesia instalada en seguridades. Y hay católicos que quieren tener todo su segurito y ordenadito y cuadriculado y todo esto, pero en el fondo ni siquiera lo hacen a veces ya por la verdad en sí misma, sino porque quieren tener la paz psicológica de sentir que ya lo saben, lo que tienen que saber, de que están en el lado correcto de la historia, de que son los buenos, que están en el equipo correcto, etc. Incapaces de actos de abandono. Incapaces de seguir caminando en la vulnerabilidad. En el misterio. Profundizando en el misterio, no intentando tener seguridades, sino ya encontrar como paga el hecho de ir caminando. El hecho de ir profundizando. Con temor y temblor, como dice la Sagrada Escritura.